Reina Rodríguez, originaria de Ciudad Sandino e integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, denunció el constante hostigamiento policial que está recibiendo en la casa de habitación de su mamá. El día de hoy, hace como 20 minutos, la policía se presentó a mi casa preguntando por mi persona y por mis hijos. Yo le voy a decir a la policía que por favor me deje en paz, porque yo no soy ninguna terrorista, no soy ninguna asesina, ninguna delincuente. En Ciudad Sandino la gente me conoce como una persona que soy defensora de derechos humanos, que he trabajado el tema de violencia, he trabajado el tema de la niñez, he trabajado el tema de la juventud y la gente me conoce muy bien mi trabajo, mi labor humana que he hecho como defensora de derechos humanos y que hoy estoy luchando por la democracia, por la libertad y por la justicia en Nicaragua. Creo que la policía debe jugar un papel más preponderante de cuidar a la ciudadanía, de dar seguridad a ciudadanas en este país que tanto necesitamos, porque cada día aquí hay niñas violadas, aquí hay mujeres asesinadas, que más bien debe estar buscando cómo atender a la población como le corresponde a la ley ciudadana y no en la manera de ir a presionar, de ir a ceder a nuestras casas, como lo han estado haciendo desde el año pasado con mi casa. Desde el 30 de noviembre mi casa ha sido asediada hasta el día de hoy y siguen llegando la policía no sé a qué, porque yo no le debo nada a la policía, mis hijos no son ningún delincuente, yo no soy ninguna delincuente. Yo quiero dejar bien claro que esa casa de habitaciones quien habita es mi madre y mi hija, que si algo le llega a pasar a mi madre ellos son los responsables, porque estamos hartos del asedio que hacen contra gente que lucha desde la manera más cívica que lo hemos venido haciendo. Yo soy una persona que lucho cívicamente por el derecho a la justicia, el derecho a la libertad de expresarnos porque está en la constitución política de Nicaragua, el derecho a la libertad que debemos de tener de andar en las calles, de expresarnos y que se den cuenta que nosotros sabemos muy bien quiénes son la gente que nos espilla y los espesapos que nos espillan y yo me doy cuenta quiénes son, que no crean que no lo sabemos y sabemos quiénes son los mismos paramilitares que andan en Ciudad Jaxandino queriendo controlarme a mí, queriendo controlar a mis hijos, queriendo controlar nuestro hogar. El acoso lo inició a recibir desde el 30 de noviembre del año 2019, aseguró Doña Reina Rodríguez. Para Noticias 12, Castalia Zapata.